El día de hoy en Me Importa Pichincha vamos a conversar con Cone Aitken, ella es la creadora del podcast Maternidades Imperfectas. Y bueno, quienes somos madres sabemos que la maternidad es así, pero a veces se romantiza tanto y no se dicen las cosas como son, ¿no? Y tomando en cuenta también que acá en nuestro país y en Latinoamérica la maternidad empieza a muy temprana edad. Entonces todos estos aspectos se han juntado en un proyecto que Cone nos va a contar, pero primero quisiera que empecemos pues saludando y que nos hagas una introducción de lo que es tu podcast. Hola, muchas gracias Sofía por tu invitación. Contenta de venir a hablar también de las maternidades, del espacio como sacar, yo siempre digo la maternidad del espacio íntimo y pasarlo al público. Bueno, este podcast comenzó hace cuatro años con mi socia, con Paz Dávila, que nos dimos cuenta que había que sacar y hablar de maternidad. Las dos teníamos muchas ganas de hablar de maternidad, de contar. Las dos teníamos hijos en ese momento muy pequeños, ahora ya tienen casi seis años, pero en ese momento eran chiquititos, chiquititos. Y es ese momento en que, uy, Sofía, de la maternidad tú te sientes sola, no sabes a quién recurrir. Y partió literal en mi cuarto de lavado, le puse esponja y conversábamos con determinadas personas que nos llamaban la atención, que podían hablar de crianza, no sé, de lactancia, de psicología. Y ya con la pandemia, fíjate que todo el mundo dijo, bueno, qué terrible, se me cerraron las puertas. Diría que a nosotros se nos abrieron un poco porque fuimos una de las primeras que comenzamos este tema de los, más que de los live, de las entrevistas a grandes como personalidades del mundo hispanohablante en términos de maternidad, que estábamos todos encerrados. Entonces nosotros dijimos como en mayo del 2020, vamos, empecemos a entrevistar. Y como ya el podcast tenía alrededor de un año y medio, casi dos al aire, ya la gente nos respondía que sí. Entonces ahí yo creo que tuvimos un gran salto y hoy día tenemos ya casi 100 capítulos. Estamos también, somos colegas, estamos en la radio sucesos todos los miércoles de once y media a doce y media también. ¿Qué temas han abordado a lo largo de este tiempo? Uy, un montón. En un comienzo, Sofía estaba súper abocado nuestro podcast a crianza, a maternidad, a lactancia, a puerperio, depresión postparto, todo eso como que nos estaba pasando un poco a nosotras. Pero después tuvimos un vuelco y nos empezamos a enfocar también en bienestar materno. Nos dimos cuenta que si la mamá no está bien, es difícil que el cuidado también esté bien y que las personas se sientan como justamente cuidadas. Entonces ya lo empezamos a orientar al desarrollo humano, pero todo enfocado también a familia. Y maternidades imperfectas, si tú ves nuestro podcast y nuestro nombre, tiene el IN entre paréntesis porque nosotros somos de la idea de que todas somos perfectas en lo que hacemos, que hacemos lo mejor que podemos y que cada una es perfecta e imperfecta como puede. Como que nosotros siempre tratamos de, en nuestro espacio, buscar un lugar, un momento para desmitificar lo que decías tú, esa maternidad de Pinterest, esa maternidad de redes sociales que finalmente tanto daño nos hace, pues Sofía, que nosotros tenemos que cumplir un ideal también. Bueno, qué interesante. Y la verdad es que nos identificamos. Yo también soy mamá de una bebé de dos años y siete, ocho meses ya. Y bueno, todos los días es un reto. Hay muchas cosas que resolver, hay muchas cosas que aprender, que entender. Y además de esta transformación, porque yo tengo un niño de dieciocho años que ya está joven y una niña pequeñita de dos años y medio. Y me doy cuenta de cómo también la sociedad ha cambiado al entender la maternidad, porque en los espacios laborales siempre había mucho temor de la mujer que es madre, de decir soy madre. Y de hecho, bueno, yo viví también un episodio de discriminación en algún momento por la maternidad. Y todas estas cosas hay que empezar a hablarlas y hay que empezar a sentir de que tener hijos, si es que tú quieres tenerlos, está bien, y que la sociedad también es responsable, no solamente la madre del niño, sino los hijos son de toda la sociedad. Pero sí hay un tema muy complejo también con la maternidad y tiene que ver con las madres adolescentes, porque yo digo, uno tiene que decidir la maternidad, desde el embarazo que es durísimo, desde el embarazo que te presenta muchos retos para tu cuerpo, te presenta muchos retos mentales, la preparación para recibir a un nuevo. Tienes que guiar, cuidar, proteger durante toda la vida, porque los hijos, ya te digo, tengo uno de 18 años y todavía tengo que estar pendiente de absolutamente todo. Pero hay muchas jovencitas que en el momento en que se embarazan no saben qué hacer y necesitan también asesoría. En este sentido, ustedes han trabajado, ¿no? A través de una fundación. Sí, justamente, bueno, mi socia Paz Dávila, ella fue una de las gestoras que trabajó junto a otras personas en el Vamos a esta fundación que se llama La Ribera. Es el programa La Ribera de la fundación Alfredo Gijón. Alfredo Gijón fue uno de los mayores, digamos, como ginecólogos que ha existido también en Ecuador de los doctores. Él falleció hace unos dos años y medio por un cáncer y su familia decidió llevar a cabo esta fundación. Y lo más interesante que a mí me gusta de esto y de este espacio es que finalmente su lema es Empoderamos a Madres Jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, Ecuador tiene uno de los índices en Latinoamérica más altos de embarazo adolescente. Y si nos enfocamos en el grupo socioeconómico, sociocultural que tiene estos partos y que tiene estos embarazos adolescentes, son generalmente socioculturales más de privados, más medio, medio bajo. Entonces no cuentan muchas veces con, no solo con las herramientas, sino que con las condiciones para criar de una manera más consciente, más plena. Y lo que hace La Ribera justamente entregar es una casa-taller. Entonces lo que hacen las chicas es que, por ejemplo, muchas de ellas abandonan sus estudios. La fundación les acompaña y les impulsa a continuar los estudios. Muchas veces ellas, por ejemplo, las tardes no tienen con quién dejar a sus hijos. Y en la fundación pueden ir ellas con sus hijos y tener talleres, tener charlas. Se les brindan herramientas, por ejemplo, de crianza efectiva, de crianza más amorosa. Porque también lo que pasa, Sofi, que en alguno de estos entornos la violencia es una de las maneras como de criar, ¿no? Como que la violencia está bien instalada. Entonces, como para justamente no repetir patrones, la misión que tiene la fundación y el programa es que estos círculos de violencia se rompan. Y justamente que las chicas tengan este acompañamiento que es interdisciplinario. Hay psicólogas, hay asistentes sociales, hay sociólogos, hay médicos. Y mucha gente que está como alrededor del programa La Ribera aportando, por ejemplo, yendo una vez al mes a hacer una charla, un taller, una capacitación. Cosa que las chicas sientan que ahí tienen un lugar seguro. Es un lugar seguro también para que puedan, como te digo, el primer paso para todo eso es, como la fundación, es que terminen el colegio. La fundación las acompaña en este proceso para que puedan terminar, sobre todo, su educación secundaria, porque la mayoría se embaraza, no esté en quinto curso, cuarto curso, y no logra terminar su colegio. Entonces, estamos hablando... Y asumiendo, Cone, que también muchas de ellas vienen de procesos que han sido violentos, como bien tú dices, y muchos de esos casos pueden ser posibles violaciones, ¿no? Entonces, procesar todo eso, entiendo que para ellas debe ser muy complejo, muy difícil, y en general, yo fui madre muy joven, con mi primer hijo, a los dieciocho, diecinueve años, y fue muy, muy complejo, ¿no? Y aunque ya había terminado el colegio, arrancar la universidad, empezar a estudiar, era un esfuerzo doble el tener que cuidar al guagua, y también en la noche estudiar, ¿no? Pero hay alguien que te acompaña, alguien que en algún momento te presione incluso, o que te da ese impulso, y es necesario, ¿no? Porque puedes pensar en un momento que se acabaron tus expectativas, que se acabaron tus sueños. Y justamente no es eso. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con La Rivera, por ejemplo, con Maternidades Imperfectas, hicimos un taller de un círculo de seguridad parental, que es una estrategia, que es un programa internacional que te entrega herramientas de crianza efectiva. A veces pasa lo que tú decías, Sol, que, o sea, Sofí, que las personas, las chicas tienen una relación como muy frágil con los niños, muy, o poco como consistente también por esto mismo, porque a lo mejor no están con una pareja que los acompañe, su familia le da la espalda, entonces es como tratar de acompañar y como cimentar que esto no se siga repitiendo, y que la relación que ellas construyan con sus hijos sea fructífera, sea de bien, que esos niños el día de mañana se sientan amados, que se sientan queridos. Entonces, es súper importante porque justamente en este equipo, como te contaba, de La Rivera, participa un equipo como multidisciplinario que las acompaña. El espacio La Rivera es un espacio seguro, eso es lo que te decía. Como ellas van allá, a veces en total hay, no sé, unas 10, 15 chicas que están ahí como de manera permanente, pero la idea es que se vaya como, que vaya creciendo cada vez más, estar en un espacio muy, muy, muy bonito, por ahí por el Valle de Los Chillos, está muy, muy lindo el espacio. Entonces, las chicas también pueden encontrar un lugar donde estar con sus bebés, donde amamantar tranquilas, donde resolver sus dudas, porque tú decías, imagínate, tú fuiste mamá también súper joven, y aunque, por ejemplo, yo no fui tan joven, pero igual estaba llena de dudas. O sea, la maternidad te abre un espacio en que no sabes qué hacer. Entonces, te encuentras con un bebé recién nacido y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este bebé? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me vuelvo a encontrar también conmigo misma? ¿Cómo vuelvo a estudiar? Creo que una de las mayores deudas que tenemos, no solo acá en Ecuador, sino que como sociedad, es que la mamá, cuando es mamá temprana edad, su vida se corta. Entonces, al otro día yo conversaba con una chica, me decía, yo fui mamá adolescente y me enfrenté con todo, me enfrenté con el mundo, y lo pude lograr, dijo, pero me costó muelas, dijo, me costó mucho lograr una carrera universitaria, trabajar, como que quizás ya solamente por el hecho de tener un embarazo adolescente, ya tienes como una traba de inicio. No sé si me explico, como que ya partes con el pie izquierdo, pero eso es lo que quiere justamente el programa La Ribera cambiar, que no sea visto, obviamente ya ocurrió, ya pasó, sí, ojalá lo podamos evitar el embarazo adolescente, pero si ya está instalado como una realidad, es que las mamás y las chicas puedan tener la mejor experiencia de esa maternidad, y no sea visto con sufrimiento, con dolor, con algo como que fuese también muy difícil de superar, ¿no? Así es, porque no solamente marcamos nuestras vidas, sino la vida de un ser humano que está en crecimiento, y que al final del día no ha pedido venir y lo hemos traído, ¿no? Mi querida Cone, ¿cómo pueden acceder, si es que hubiera personas que están interesadas en participar de este proyecto, tanto, no sé, si es que como voluntarios, o cuál es el mecanismo que ustedes tienen, o como beneficiarias de este programa. A ver, mira, ustedes pueden ingresar en la web a casatalleralrivera.org, esto queda como les contaba en Sangolquí, en el Valle de los Chillos, y tiene un teléfono que lo voy a decir ahora, es el 099-603-3606, el 099-603-3606, y el correo electrónico es info, arroba, casatallerlarrivera.org. Y me parece súper interesante lo que tú traes, Sofi, porque las personas que estén interesadas, por ejemplo, en apoyar, en aportar, a veces, por ejemplo, tengo en mi casa también cosas en buen estado, por ejemplo, una cuna, o algo que quizás yo ya no ocupo para mi bebé, pero está súper utilizable para otra mamá, también es bienvenido eso. Y también lo que te iba a contar es que ahora nosotros, con Maternidades Imperfectas y Bebemundo, estamos trabajando en un nuevo proyecto que se llama MAM, es un espacio de bienestar materno, un lounge de bienestar materno que va a estar ubicado en el jardín, y ahí la idea es que esto funcione en alianza con el programa La Ribera. Entonces, todos los talleres que se hagan ahí, todas las mamás que se hagan socias, fundadoras, también va a ir parte de esa ganancia para las chicas, y también las mamás ahí se pueden inscribir como voluntarias, como mentoras, como acompañar finalmente a este espacio también para que se engrandezca. Buenísimo, y qué bueno que lo sepas, porque a veces tú estás cumpliendo o satisfaciendo alguna necesidad, y qué bien si es que una partecita de aquello puede ayudar y puede generar estas alternativas para sacar adelante a estas madres y para que se rompa esos círculos de violencia y que se rompan esas brechas o se acorten esas brechas que se han generado, que se acorten esas brechas. Porque yo digo, y tú mencionabas, empezamos a veces con pie izquierdo, o la maternidad para muchas mujeres termina siendo precisamente ese freno a su carrera, a sus cosas, y eso sí porque la sociedad no colabora, porque la sociedad también les ha cargado a las mujeres muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, me parece valioso además poder seguir compartiendo estas experiencias, y ojalá muchas mujeres estén identificándose con lo que estamos conversando el día de hoy, mi querida Cone, Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos la experiencia, y pues los siguientes temas saldrán de las vivencias también de muchas madres con esas maternidades imperfectas que mencionabas. Muchas gracias, mi querida Sofía, a ti y a toda tu audiencia, un placer haber estado acá. Muchísimas gracias, Cone Aiken, de Maternidades Imperfectas, el podcast, escúchenlo y compartan también sus inquietudes. Gracias, Cone Aiken.